Y me quiero enlazar con una guapa que extrañamos y que queremos mucho y que ayer la vimos y la vimos muy bien. Mi querida Mimi, ¿cómo estás recuperándote en casa? Aquí estoy, amiga querida, feliz de la vida de saludarlos, ya recuperándome. Ya con la novedad de que la próxima semana parece que ya me dan chance de regresar. ¡Qué bueno! Así que feliz de la vida en esta recuperación y con muchos veces que me han caído, ya les contaré. Claro que sí, oye, la gente está vuelta loca, ayer que te vio estaban felices de verte también. Mandaron varios mensajes en nuestras redes sociales y queremos por supuesto compartirlas contigo, porque no solamente estamos aquí en México, sino también en los Estados Unidos a través de Azteca América y hay muchos mensajes de cariño que vamos ahorita a poner aquí en pantalla para que los puedas ver. ¡Qué emoción! Mira, por ahí dice, ¡qué alegría verte! Y sobre todo saber que te estás recuperando, sigue cuidándote para que estés de regreso muy pronto. Un abrazo virtual con cariño, Patricia Evelyn. Gracias, gracias. Acá nos dice Metatron. Muy bien, Mimi, felicidades por tu programa Recupérate Pronto, estará bien. Eres una persona con un carácter increíble. Mi grupo favorito de mi época, Flans, me apoyo al mil por ciento. Yo también coincido. ¡Qué gusto saber que estás mejor! Ella es Macumaneza. Y Leariz Duarte, Recupérate Pronto. Dios las bendiga las dos. Saludos. Muchísimas gracias. ¡Qué bonito desde Panamá! Gracias, gracias. ¡Qué emoción escuchar a toda la gente! Amiga querida, de verdad que a la distancia se siente diferente este apoyo. Se siente muy emocionante saber que la gente está... Y yo no voy a acabar de agradecerte a ti, lo bella, lo talentosa, lo generosa y lo que has hecho por mí, de verdad, porque... Somos una familia, Mimi. Esto es cariño de compañeras. Así es. Yo te lo agradezco con todo mi corazón y pues ya nos vamos a ver muy pronto. Claro que sí. Gracias, amiga. Apoyo incondicional. Arrancando este programa, yo que he estado aquí también, pues con muchas cosas. No. Se está bebiendo. Y fíjate que por ahí me enteré que tuviste una invitada el lunes pasado, que es Mati González, participante de Exatron, que parece que tuvo una bronquita en su otra chamba porque se fue a nuestro poro. ¿Verdad? ¿Mentira? Cuéntamelo. Sí, mira, pues todos nos despertamos con esta noticia. Hoy por la mañana vimos estos comunicados en algunos medios de comunicación, vaya la redundancia, en el que se decía que Mati había sido despedida de su programa, que ya no estaba más en una sección que de hecho me comentó a mí aquí el lunes. Y bueno, como tú sabes y todo México lo sabe y la gente que nos ve también en los Estados Unidos, invitamos el lunes a Mati junto con otros ex participantes del reality más exitoso que es Exatron y ella vino feliz de la vida a compartir su experiencia porque la primera vez que apareció, digamos, en pantalla fue en Exatron, en esta empresa, en TV Azteca. Así es. Y queremos decirle a Mati que en esta empresa somos una gran familia, como bien lo dijo Mimi, lo compartimos. Aquí no vetamos absolutamente a nadie, aquí les abrimos las puertas, los recibimos siempre con muchísimo cariño y jamás las vamos a cerrar. Así que Mati, si tú nos estás viendo, sabes que esta es tu casa y aquí siempre te vamos a recibir con el cariño de siempre. Así es, mi amiga, pues tú y yo sabemos que ya llevamos unos añitos de camino andado, que de repente pues las empresas tienen sus políticas, de repente hay ciertas políticas que no puedes romper, pero bueno, al final del día, como dices, si se cierran ventanas pero se abren puertas, TV Azteca siempre ha tratado como reinas, nos consta a ti y a mí que siempre nos han tratado como unas reinas y pues querida Mati, para la gente trabajadora siempre va a dar lugar. Claro, eso es obsoleto ya. Dos bellezas hoy en el programa, ¿verdad? Sí, estamos muy emocionadas. Vamos a tener a dos bellezas y ¿por qué no recordamos con este VTR? Por lo pronto yo me despido de ti agradeciéndote muchísimo y a toda la gente. Adiós. Gracias por ver el video